Hey, fue la Ciudad de Alegría, la ciudad más turística de El Salvador, pero vea cómo está la ciudad. Buenas noches. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha ido a la luz? Sí, se ha ido a la luz. Nos pegamos una gran mojada, miren. Estamos turisticados. ¡Está bravo el perro! Esta cuerda sirve para mover el espantapájaro y una campana que hemos colocado, para que los pajaritos, cuando se estén comiendo el fruto del jocote, no maltratarlos a ellos, sino que simplemente se vayan, por eso, se me estrabo, pero aquí lo voy a agarrar, Quiero decirles de que hemos puesto un espantapájaro también, que lo voy a mostrar, le voy a mostrar el espantapájaro, miren, ahí está, miren, Ese color blanco que está allí, ese blanco es el espantapájaro, cuando lo mueve la brisa, lo mueve el viento, pues, los pájaros se van, así está la estrategia. Yo era mi madre, quizás, no, de 73, y todavía anda fuerte, caminando, y siempre habrá trabajo aquí en los cafetales, o ya no? Sí, hay cortas, ajá, hay cortas. Y hoy, en el invierno, hay siembra de café, o ya no? Sí, 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 siembra de café aquí, regada de abono, todo eso. ¿Usted trabaja así? No, 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 yo no puedo trabajar. ¿Ya no? No. ¿Pero antes? Sí, antes sí trabajaba, iba hasta abajo de alegría, pero ahora no. Sí, pero ahora no, yo ya no puedo. Sí, no, no, tiene razón, ya le da las enfermedades. Sí, así es, sí. ¿Y qué más podemos encontrar por ahí? Nosotros andamos caminando, distrayéndonos, y vamos a conocer, queríamos conocer el cerrillito, nos han comentado también que hay algunas cuevas por ahí, pero no sabemos por dónde están. Sí, mire, es las cuevas que dicen, ahí hay cuevas también, pero allá más abajo hay cuevas, allí es que ahí es el depósito que le dicen, pero es más abajo, es bien abajo, hay como 100 gradas para bajar. Ajá, 100 gradas. Sí, para bajar a ese río. ¿Hay otro río más abajo también? Sí, pero ese es agua que baja por el caño. Ajá, esta no, es que era nacida, esta es nacida. Ah, allá abajo le llaman el depósito. Ese es el depósito. ¿Y acá, aquí arriba? Aquí le dicen el río porque esa es nacida. Ajá. Sí, dicen que ese tanque tiene agua, pero no se puede sacar agua, está sellado, no tiene sellado la gente. Ajá. ¿Y ahorita por dónde va usted? Ay, no más hacer un engaño. ¿Y hay bastantes casas aquí? Sí, hay bastantes, sí, hay bastantes casas. Bueno, pues mamá, muchas gracias por la información, que la va muy bien y cuídense. Gracias, sí, ya voy a venir. Bueno, hey, fue la ciudad de Alegría, la ciudad más turística de El Salvador, pero vea cómo está la ciudad. Buenas noches. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha ido la luz? Sí, se ha ido la luz. Ahí vamos con todos nosotros. Sí, se ha ido la luz. En la ciudad de Alegría, nos quedamos a oscuras, mira cómo está. Bueno, ahí está el tanque. Sí, se ha ido la luz. Oh, hey, mira la luz. ¿Qué le ha pasado? Nos pegamos la gran mojada como esta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dio brillo Bueno, alegría de noche, bajó una gran tormenta Vean los rayos, quiero poner los rayos ahí Vean cómo está Aquí voy a comprar, verduras Bueno, vamos a ver el video de hoy, es un video bien mojado Este es un video húmedo, es un video húmedo porque Seguimos a comprar una apertura y se nos acabó Bueno, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado Que les haya gustado la gran mojada que nos hemos pegado Así que denle like, se lo merece este video Gracias y bendiciones